Bueno, yo me entiendo, Jesús, me mandó el cocinero por la noche a las dos de la noche. Pero te conviene que te entienda alguien más porque para eso cobras. Ah, bueno, aquí está arriba. La sá de la playa. No, abajo, los pestadores. Pestadores, ah. La sá que te echa a la playa. Eso es. No es lo de Semana Santa que los naranjos. Y, risita, coge las 20 paelleras, las amarra y las entierra en la playa. El agua. Y acuérdate a donde las echas que mañana tienes que ir a por ellas. Y cuando salgo, eran las dos de la noche, había bajado la marea. La dejé amarrar tal como me lo dio, la estiré, le puse un palo y se llega a la cocina, eran las dos y media de la noche. Risita, ¿qué has hecho? Allí le ha hecho al jefe. Ya, pues acuéstate que mañana a las ocho te llamo para que vaya a recoger las paelleras. Y me acuesto al sur. Ya para abrir el restaurante que era el arroz. Y me llama el cocinero. Risita, ¿qué? Ve para la paellera. Venga, que las dos de la tarde ya están aquí. Mira, el bañador. En la chancla. Todo espeinado porque no me dio tiempo o nada de ponerme la chancla. Y el bañador. Voy a la playa y había subido la marea. Y tú. Y tú. Había subido la marea y con tu paella. Y tú. Y la encontré porque estaba la paellera agarrada. Entre metida entre las piedras de chipillona, de paro. Y cuando entro en el restaurante me ve. El cocinero con una paellera. Y abierto la mente 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 paellera. ¡Llama a Sevilla que trae un país! ¡Jesús, yo con el manchavo, con el manchavo y con la pancha! ¡El cocinero! ¡No vea! ¡Venga, para Sevilla! Y al último que cuando ya salió la vida entre reglas, ¡estamos llorando! ¡Me cobró el tío la pancha! ¡Me cobró! ¡A quinientos veces! ¡Y ya no fui más! ¡Me fui andando a coer los amarillos! ¡Hasta hoy! ¡Eso! ¡Me mandó! ¡Me mandó! ¡Me mandó por la noche! ¡Había para la pancha el agua y para la mañana había subido! ¡Cualquiera estaba cub masa de brasa! ¡Hago mejor está en el barco ese del petróleo! ¡En el prestigio! ¡En el petrilleque! Y ya no trabajé más la cocina. Me aburrí sin la cocina. Bueno, cobré nada. Me dieron el dinero del bote. ¿Había mucho dinero en el bote? Lo que me echaba... Y el dinero de lo que gané me cobraron 20 paelleras a 500 calas, pues viste lo que me llevé yo para Sevilla. Ay, ya aborrecí la playa. Hemos llorado los dos. Ya te estoy, no es para tanto, ¿vivo? Así yo no quiero arroz, yo no quiero arroz ni en China, vamos.